Y bueno, estas son las cuatro charlas que fue de esa sección, que parece muy buena forma de ver la medicina en general, no solo la medicina interna. Si conocen algunos al doctor Cáceres, él comenzó la sesión y vamos yendo él por errores médicos. De ahí sigue el doctor Cáceres, Daniel, que resume cómo hacer una historia clínica, tomar datos importantes, etcétera, etcétera. Yo sigo ahí planteando hipótesis racionales, diagnósticos, y termina el doctor Alonso Soto con algo que no se enseña lamentablemente, y yo recién lo aprendí para una charla también, que en el 2015 será, que es usar las probabilidades pre-test y post-test. La probabilidad pre-test es lo que hacemos nosotros, que es, termino de hacer mi historia y planteo un diagnóstico diferencial, y en base a eso pido exámenes auxiliares, y en base a eso tengo mi probabilidad post-test, pero lamentablemente acá es todo 100% o 0%, ¿no? Está sin hipótesis diferenciales, pido exámenes auxiliares, y si es positivo, eso es, no importa si no tiene clínica de nada de esa enfermedad, o si es negativo también, ¿no? Por más que tenga meningitis, si es negativo, no tiene la enfermedad. No, así no es, así no es. O sea, ¿yo cómo voy a bajar una probabilidad de 50% a 0% solo por una prueba? Eso puede ser un falso negativo. Y lo mismo, en mi probabilidad muy rara, que está, 5% la he puesto al último, ¿no? Ya, pero le voy a pedir algo. Sale positivo, ah, ya, es el diagnóstico, del 5 al 100% voy a cubrir. No, así no es. Entonces, para eso obviamente tienen que saber sensibilidad, especificidad de todo lo que piden ustedes, las pruebas. Entonces, está de libre acceso, lo pueden googlear, está en el canal.